el otro tema que tiene molesto a uno de los directivos es primero el caso de Viera, es que de pronto no pensaron que se fuera a afectar tanto la afición, la imagen como Junior, como tal hoy en día por favor, en serio que no lo pensaron Karina, no lo pensaron no lo pensaron no lo hubiesen hecho y tú sabes quién sí lo pensó y esto no lo hablamos tanto porque era muy era muy pronto, no quería yo no pensaba que Barranquilla iba a estar así en contra de la situación o sea, ¿qué argumentos tú vas a ir donde el aficionado adquirir los abonos? sí este no es el momento de proficio Quintero es la única pero un segundo dos cositas un segundo Viera lo que iba a decir es que Viera sí lo pensó Viera como digo no lo dije en el momento porque había que bajar las emociones primero ahora que que la hinchada ha tenido su momento con Viera que fue muy lindo el video hablando con los que llegaron a su casa ahora va a tener dos despedidas una futbolística y una política esa parte no lo entiendo pero bueno sí la entiendo porque si la entiendo no la comparto pero sí la entiendo pero Viera hizo todo todito para que haya que dar de la mejor manera con la hinchada yo creo que todas las decisiones y eso no significa que el amor que tenga Viera hacia el club y hacia la hinchada sea falso no me atrevo a decir eso eso no es lo que quiero decir pero yo creo que Viera no estaba tan sorprendido como se ha dicho por la prensa no estaba tan sorprendido de la decisión yo no sé yo no yo ok porque él hizo todo de la mejor manera para quedar literalmente con su reputación intacta es lo que pasa que como dice por a mi mamá hay que dejar las puertas abiertas con su reputación Gracias.